Bienvenidos a Noticias 1A en esta segunda emisión de hoy lunes 25 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, el senador Wilson Aries aseguró que mientras el pueblo protesta en las calles, el gobierno tramita el paquetazo económico que entre otras cosas entregaría a manos de particulares el control del Fondo Nacional del Ahorro. El diálogo y la escucha de Iván Duque son una gran mentira, mientras la gente en la calle está pidiendo que no se produzca el holding financiero y que no se tramite la reforma tributaria, acaba de producir este decreto, un decreto de dictadura presidencialista mediante el cual, decreto 211 de 2019, abre la posibilidad de la privatización de un grueso número de empresas y la pérdida de la rentabilidad social de esas empresas estatales vinculadas al sector financiero para priorizar precisamente eso, su lógica, su rentabilidad financiera, perdiendo derechos los colombianos. La Secretaría de Gobierno de Caldas fue reconocida como ejemplar por su atención y manejo integral de las víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas certificó en nivel ejemplar a la Secretaría de Gobierno de Caldas por su contribución en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Caldas logró una inversión en ese cuatrón y más de 199 mil millones de pesos enfocadas a las víctimas de nuestro departamento de Caldas, lo que permitió una reparación integral a nuestras víctimas. De 100 puntos posibles, Caldas alcanzó una calificación de 77,46% de cumplimiento. Entre las gestiones de la Secretaría se destacan la aprobación y actualización del plan de contingencia, asistencia técnica en los municipios para implementar la política pública de víctimas, además de realizar las sesiones del Comité de Justicia Transicional. Según la Mesa Departamental de Víctimas, en Risaralda hay más de 200 líderes sociales amenazados. Una de las principales amenazas para los líderes tiene que ver con las denuncias con las que intentan alertar sobre la presencia de organizaciones dedicadas al microtráfico. Desde la Mesa Departamental de Víctimas se habla de 57 bandas en Pereira y 22 en Dos Quebradas. 22 exactamente en Dos Quebradas, 57 en el municipio de Pereira y hay cinco bandas criminales procedentes de Antioquia que tienen nexos con las de acá. Ante las presiones ejercidas por dichas organizaciones al margen de la ley, algunos líderes han decidido dejar de denunciar actos como extorsiones y luchas por territorio para la distribución de alucinógenos. Tenemos líderes, no solamente líderes de víctimas, sino líderes en todos los aspectos sociales que están siendo amenazados por personas desconocidas. ¿Tu carro luce así? Puedes estrenar tu propio carro. Lo entregamos como nuevo. El placer de estrenar tu carro está con nosotros. Quality Car. Por considerar que no es un peligro contra la sociedad, una juez negó la orden de captura solicitada contra la influencer EPA Colombia. La orden de captura que había solicitado la Fiscalía contra Anéisis Barrera Rojas por el video que difundió en redes sociales, mientras destruía la infraestructura de una estación del Transmilenio, fue negada en las últimas horas por una jueza de control de garantías de Bogotá. Es que me han dado re duro. No puedo salirme a la calle. Aunque reconoció que sí hubo daño en bien ajeno, la funcionaria judicial consideró que el hecho no constituyó terrorismo ni instigación a cometer delitos. La influencer, que sigue vinculada al proceso, será citada por la Fiscalía para imputación de cargos. En el municipio industrial, los descuentos sin cuentos. Hasta el 25 de diciembre, compre y gane en Dos Quebradas. Tendremos promociones adicionales en determinados establecimientos con más descuentos. Transmisiones en vivo. Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Dos Quebradas te quiero. Desde la octava brigada se lidera una iniciativa que busca darle vida a la Biblioteca del Soldado. El Batallón San Mateo de Pereira quiere ser pionero a nivel nacional. Este sábado 30 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la Plaza de Bolívar, el Ejército Nacional, a través de la octava brigada, el Batallón San Mateo y sus oficiales profesionales de reserva, estamos invitando a todos los pereiranos, a todos los risaraldenses, a que se unan a la primera gran librotón. Esto con el propósito de conformar nuestra red de bibliotecas del Ejército Nacional. Batallón San Mateo es pionero en esta actividad. Los esperamos con su libro. Porque es un proyecto regional para generar esa motivación científica que necesitan los jóvenes. El liderazgo del gobernador Sigifredo Salazar fue muy importante. Los expertos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con los 32 mil millones de pesos asegurados para el saneamiento predial y demolición de mercados S.A., además de los estudios, diseños y construcción de la primera fase del Centro de Ciencia en Biodiversidad en Dos Quebradas. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Pereira es la ciudad capital del eje cafetero que registra los más altos índices de violencia contra las mujeres. Hasta el mes de septiembre, las autoridades locales han conocido 551 casos de lesiones no fatales relacionados con violencia contra la mujer en la capital de Risaralda. Se ha aumentado las rutas, las normas, las políticas y hay donde denunciar. Sin embargo, muchas personas aún no denuncian. Y entre otras cosas tiene que ver con que no identificamos que eso sea realmente un problema o el miedo. El miedo es un componente fundamental de este tipo de situaciones. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra de manera oficial desde el año 2000, cuando la ONU aprobó una resolución en la que se invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales y a ONGs a coordinar actividades todos los años en esta fecha para que se eleve la conciencia pública frente al rechazo contra actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos. Gracias a las cámaras de seguridad, las autoridades de Pereira capturaron a una banda de mujeres dedicadas al hurto. En video que he registrado el modus operandi de la organización, en este primer caso, se ve como una de ellas aprovecha el descuido de la cliente de un supermercado para sacarle la billetera. En este nuevo video, ya se ve a dos de las mujeres quienes se hurtan un reloj de una joyería. En este tercer caso, se ve como una de las implicadas sustrae la billetera de una mujer desde un coche para bebé. La víctima se da cuenta del hurto y arremete en contra de la ladrona. Según las investigaciones, son al menos 15 casos donde habría participado esta organización. La realización de la operación Burbujas, un trabajo articulado de policía judicial con fiscalía, donde logramos la captura de tres mujeres. Con esa captura, logramos el esclarecimiento de 13 casos de delitos por el tema de hurto. Muchas gracias, señor gobernador Silvio Salazar, por esta gran oportunidad, por esa alianza entre la empresa privada y las entidades públicas. Puesto que gracias a esta bolsa de empleo, nos hemos visto beneficiados muchas personas para poder tener una mejor calidad de vida y así poder llevar el sostento a nuestras familias. Los ciudadanos lo confirman. En Rizaralda se ve el cambio con la generación de 30.000 nuevos puestos de trabajo, con la estrategia de atracción de inversiones, la bolsa de empleo del gobierno departamental y el fomento del emprendimiento. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Después de su victoria en casa, el Deportivo Pereira está listo para el partido de vuelta ante el Chico en Tunja por la final del torneo de ascenso en el segundo semestre. El Deportivo Pereira sueña con un nuevo título en el torneo de ascenso luego de haberlo conseguido en el primer semestre. Ahora ante Boyacá Chico, los matecañas están a solo 90 minutos de conseguir este nuevo título. El Deportivo Pereira ganó en casa dos goles por uno y ahora en el estadio de la independencia de Tunja en el partido de vuelta de la gran final buscará mantener el resultado a ventaja. Aunque el Deportivo Pereira pierda, los matecañas ya lograron su principal objetivo de este año que era regresar a la A después de ocho años de permanecer en segunda división. El Deportivo Pereira En la reciente fecha de la Copa Telecafé disputada en Cerritos, la cantera venció 3 por 1 a Fútbol Center. Rápidamente llegaron las acciones a este compromiso con la salida de Samuel David Ramírez desde la mitad del campo de juego. Le entrega el balón a Kevin Andrés Torres que con un potente remate de pierna derecha vence al arquero Santiago Ospina y de esta manera se va adelante el equipo de la cantera 1 por 0. El empate para Fútbol Center llegó muy rápido a través de un remate de larga distancia de Juan Matías Marmolejo. Nada pudo hacer el portero Alejandro Salinas. Cobro de tiro libre cerca a la bomba central. Cobra Tomás Parra Gutiérrez que sorprende al arquero de Fútbol Center Santiago Ospina fuera de su portería y pone el 2 a 1 para la cantera. Finalizando el compromiso, jugada individual de Keiner-Steven Barrera. Gambetea frente a tres jugadores rivales y saca un remate de pierna zurda para poner cifras concretas al marcador 3 por 1. Triunfo de la cantera en esta Copa Telecafé categoría 2006. ¡Gracias por su compañía! ¡Siganos en nuestras redes sociales! ¡Gracias por su compañía! ¡Gracias por su compañía! Un proyecto que era para ayudar a Mediamente, lo elegí de una. Lo que más me ha gustado es ayudar, recoger las basuras, comunicar a las demás personas sobre los puntos ecológicos. Gracias por ver el video.